¡Suscríbete al canal! Acecha su presa y la envuelve entre palabras La lleva a su lecho, terminan en carcajadas Y todos le gritan, eres un lobo Lobo de la noche, no quieres salir ya junto a mí Lobo de la noche, ¿cuál es tu pensar y tu sentir? Lobo de la noche, no quieres salir ¡Suscríbete al canal! Sale de noche y suspita los ojos de negro Ronda las calles como un animal oscurro Y todos le gritan, eres un lobo Acecha su presa y la envuelve entre palabras La lleva a su lecho, terminan en carcajadas Y todos le gritan, eres un lobo Lobo de la noche, no quieres salir ya junto a mí Lobo de la noche, ¿cuál es tu pensar y tu sentir? Lobo de la noche, no quieres salir ¡Gracias!